¡Sí! ¡Sí! La adrenalina se presentó de nueva cuenta con Spyro en el coloso de la unidad nacional. Más de 18 mil personas disfrutaron de la habilidad de estrés a los trucos de los motociclistas del aire. La presencia de ocho pilotos, más de dos horas con 30 minutos de actividad. Del deporte extremo a todo su esplendor. Fue lo que alcanzaron a vivir cada uno de los fanáticos que se dieron cita. Sí, el Estadio de Tamaulipas otra vez vivió una de sus mejores entradas, como sus mejores tiempos. Pero ahora, ahora no fue fútbol, fue X-PILOT. En las imágenes, Evaristo Pérez y Albertito García para NSD Deportes, Manuel Hernández. Jami… 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 ¡Gracias!